Gracias por continuar con nosotros. Recuerde nuestro canal en YouTube, Canal Nacional de Informaciones CNI. Cada día somos más. Visite ese canal, chequelo. Si le gusta, suscríbase. Si le gusta mucho, recomiéndese a un amigo. Si le gusta demasiado, promocionenos abiertamente. Este es arroba meridiano CNI, transmitido en los estudios de Red Nacional de Noticias, canal 27, cuando el reloj marca las 12. Contamos con la participación de Israel Navarro. Israel Navarro es representante de la firma encuestadora Navegación Política, conocida por sus siglas Polnaf. Israel, bienvenido al espacio. ¿Qué tal, Willy? ¿Cómo estás? Un placer tenerte aquí. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Ayer se daba a conocer la encuesta que realizaba tu firma. Es correcto. Y yo quiero que antes de todo, me hables un poquito de la historia de tu institución. Claro. Bueno, Polnaf es una firma que se funda en el 2009 en México y a raíz de eso hemos tenido operaciones en varios países de Latinoamérica, especialmente en México, Honduras, Ecuador y ahora la República Dominicana. Hace seis o siete meses presentamos nuestro primer estudio demoscópico en República Dominicana y esta es la segunda entrega donde tenemos resultados bastante interesantes con base en la cultura. Vamos un poquito para atrás. ¿Tú trabajaste en México? Sí. ¿Tú eres mexicano? Soy mexicano. ¿Tú trabajaste en Chiapas o México, Distrito Federal? ¿Mediste el país o en el pueblito tuyo? En varios estados de México hemos estado trabajando. Ajá. Y ¿trabajaste para las últimas elecciones mexicanas? Sí, estuvimos trabajando en las últimas elecciones mexicanas a nivel local, con el PRI específicamente. ¿Y le dijiste, están fritos? Bueno, en las campañas que yo traía salimos bastante bien. O sea, a pesar fuimos de los únicos resultados positivos que tuvo el PRI. Sí. ¿Acertaste ahí? ¿Pero a nivel nacional? A nivel nacional. ¿Tú no hiciste muestra? No, a nivel nacional no nos tuvimos. Ok. ¿Tú estuviste, esta es la segunda entrega, la primera, yo ni cuéntame, ¿de qué iba la primera? De básicamente lo mismo de la coyuntura política en aquel momento, que fue hace siete meses, en el mes de octubre del año pasado, aquí en República Dominicana. ¿Y qué resultados te dio? ¿Tú lo recuerdas? Sí, teníamos algunos relacionados con el tema, por ejemplo, de la Constitución, que en aquel entonces empezaba ya a calentarse un poquito, ahora es totalmente diferente. El país está centrado en la coyuntura de la modificación o no. ¿Hace siete meses cuál era la tendencia? La tendencia... O los datos que te daba y la tendencia que se arrojaba. Hace siete meses había un 74% de personas que estaban opuestos a que se modificara la Constitución y el número que presentamos en esta vez es muy similar, 71%. ¿Pero bajó? ¿Es decir, se ganaron tres punticos ahí? Pero es mínimo porque está dentro del margen de errores. Prácticamente lo que inferimos aquí es que la gente ya tiene una opinión formada y está en contra de modificar la Constitución. No quieren que el presidente Medina contienda por una tercera vez. Ese estudio, en términos... Vamos al segundo estudio, el que tú realizaste ayer, el que tu compañía realizó ayer. Sí. ¿Es basado en una muestra adecuada? Tiene 1,205 casos a nivel nacional, cara a cara, es decir, en vivienda. Tiene todas las características representativas del padrón electoral dominicano y obviamente por estratificado en clase social, género, es decir, hombres y mujeres, edad y asentamientos urbanos o rurales. Entonces, con base en eso, sacamos una muestra de más o menos 2.3 con el margen de error. Señor, cuéntanos el trabajo in extenso, si se puede, renglón por renglón, en que ustedes trabajaron y los resultados obtenidos. Bueno, esto básicamente se viene realizando en campo, se procesan los datos y automáticamente nosotros reportamos lo siguiente. Cuando se le pregunta a la gente la dirección del país si va por buen rumbo o mal rumbo, 63% de las personas nos dicen que va por un rumbo equivocado el país, contra un 34% que apoyan el rumbo del país. Que dicen que va por un rumbo y hay un 3% que no pide. Y hay un 3% exactamente que no tiene una opinión al respecto, no sabe o no te contesta. Y cuando tú ves esa no sabe, no contesta, ¿tú en realidad crees que no sabe, no contesta o tiene miedo de contestar? Pueden tener alguna opinión, sin embargo, es difícil forzar la respuesta. Que el encuestador fuese la respuesta generalmente termina saliendo mal o te empiezan a mentir en el resto del cuestionario. Por eso es mejor, típicamente cuando se encuesta, ok, no sé, bueno, pasamos a eso. Subrayala, no sé. Exactamente. Pero es contundente que la gente sí tiene una opinión, o sea, realmente sí hay suficiente material. La imagen del presidente, relativamente buena, tiene un 54% de personas que dicen que están, o sea, que es una imagen buena o muy buena, y 42% que dice no tener una buena imagen de Danilo Medina. Pero yo me imagino que cuando tú me diste hace 7 meses, la imagen del presidente estaba mucho más alta. Estaba un poquito más alta, andaba más o menos como el 58%, 59%. En este momento nos baja. Ahora, una cosa es la imagen que tienen y otra cosa es su calificación como gobernante. Cuando le preguntas a la gente, independientemente de cómo te cae el presidente, apruebas o desapruebas la gestión. Y aquí cae el 45% de aprobación. Es un dato que, poniéndolo en números fríos, es un dato satisfactorio, es una aprobación satisfactoria, porque está en el séptimo año de gobierno. Entonces dicen que el poder desgasta, entonces obviamente hay un temita así. ¿Cuáles son los principales logros y fracasos que la gente asocia con el presidente? Lo primero es, los logros son la aplicación del 4% del PIB a la educación. Eso es como lo más contundente. Con relación a los fracasos, mucho se habla de la corrupción, del grupo que lo rodea, que si los ministros no hacen nada, que si el gabinete, el manejo del caso Odebrecht. Entonces no es tanto que le pega al presidente, sino al grupo que está ahí rodeando al presidente. Bueno, eso es como, dime con quién andas. Pero entonces, sobre esos casos, en referencia a Odebrecht, ¿qué le preguntaron a ustedes? Nosotros preguntamos eso, si ellos estaban enterados sobre el caso de Odebrecht, y si hay más de la mitad de la población asocia eso con un tema de corrupción vinculado al gobierno. Entonces, hace varios meses, cuando presentamos el primer estudio, la gente decía, la corrupción es un problema, pero lo veían como una cosa en la estratosfera. Ahora la gente ya empieza a asociar que la corrupción le afecta directamente en cosas materializables. A ver si entiendo. Ahora la gente baja a la tierra, y cuando ve a un funcionario de esos que son sospechosos, de una vez lo identifica como corrupto. Sí, y hay cosas que dicen, por ejemplo, yo no pude conseguir un empleo, ¿por qué? Porque hay corrupción. Entonces ya me duele, ya me cala, ¿por qué? Porque es un empleo, ya no es el tema de hay contaminación. No, es que me duelen los pulmones. Entonces ya es un tema más relacionado con la vida diaria de la gente, con la incapacidad de poner pan sobre la mesa, de pagar la renta, de llegar a fin de mes. Eso es lo que están vinculando ya con el tema económico con relación a la corrupción. Después nos fuimos a preguntar sobre el tema específico de la Constitución y la posibilidad de repostulación del presidente Medina. Lo primero fue el conocimiento jurídico que tenía la gente. Oiga, ¿usted sabía o sabe o no sabe que la Constitución actual le permite o no al presidente Danilo Medina presentarse como candidato en el 2020? 77% nos dijo que está consciente que no puede presentarse en este momento con las condiciones actuales de la Constitución. Y de ahí le preguntamos si de manera personal pensaba que la Constitución debería ser modificada para permitir que el presidente contienda por un tercer periodo. 71% nos dice que no debe ser modificada. ¿Un 71% de un 77%? No, no. O de la totalidad. Inclusive a la gente que no sabe si se puede presentar o no, que todavía más indicativo, sin saber dice no, yo no quiero eso. Siete de cada diez dominicanos no quieren que se toque la Constitución. O sea, la gente tiene memoria histórica. O sea, sí hay afirmaciones que nos dicen, por ejemplo, una que nos llamó mucho la atención, la del obispo Soria. La medimos inclusive. Que aquí íbamos en camino a una dictadura. Exactamente. Le preguntamos a la gente, ¿cree usted que es cierto lo que ha dicho el arzobispo metropolitano Francisco Soria, que en el país se encamina hacia una dictadura? 55% nos dijo estar de acuerdo con el obispo. 36% no. 36% no. Hay un 9% que no quiso contestar. Que no quiso contestar, exactamente. O sea, que prefirió no ponerse. Pero sí es una mayoría la que te dice estoy de acuerdo. Y hay gente, y hay muchas más personas que te dicen, no, independientemente que sea una dictadura o no, no quiero que se toque la Constitución. O sea, se sienten los dominicanos incómodos con meterle mano a la Carta Magna. Después preguntamos algunas otras cosas relacionadas con la imagen de los personajes y de los partidos políticos. Los partidos políticos, el partido con mayor favorabilidad es el PLD con 68%. 68%. El PRM tiene una favorabilidad del 40%. Pero como el PLD tiene 68% y el PRM 48%, ¿eso es 108%? No, 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 no. El PLD son 68% y tiene una desfavorabilidad de 30.7%. El PLD. El PLD. El PRM tiene una favorabilidad de 40.4% y una desfavorabilidad de 50.3%, con un margen que queda ahí volando de 9.3% que no tiene una opinión al respecto. El PRD, por ejemplo, sale bastante golpeado. El PRD tiene una desfavorabilidad del 69.5%. Es decir, 7 de cada 10 dominicanos ven mal al PRD. O sea, ya prácticamente pasa un tercer plano, un cuarto plano ya como un partido sin ser despectivo, pero un partido morralla, ¿no? Sí. ¿Cómo tú dices? Morralla. Morralla. Es el cambio que a uno le dan de un billete. Es así como las moneditas. Las moneditas, exactamente. ¿Qué otro? Personajes. No, espérate. ¿Y el partido reformista? Tú no lo meditas. El reformista, sí. 70.9% de desfavorabilidad y 18.0% de desfavorabilidad. Nada más que aquí también depende del nivel de conocimiento. Siendo que son partidos un poco más pequeños, también la muestra de la gente que dice conocerlo es más reducida. Exactamente. ¿No medieron a Ramfis? A Ramfis Domínguez, sí. Él tiene una favorabilidad del 20.9% y una desfavorabilidad del 64.0%. Pero insisto, también es un personaje menos conocido. O sea, si te vas a los más conocidos, Margarita, sí, suben los niveles. Espérate. ¿Y Guillermo Moreno? ¿No lo medieron? Guillermo Moreno, sí. 59.7% de desfavorabilidad, 21.7% de favorabilidad. Con una tasa de no saben, de 18.6%. Mientras más alta es la tasa de no sé, es que realmente la gente no lo conoce. No es tanto que sean favorables o desfavorables. A pesar de estar en esto de candidatearse desde hace 12, 14 años. Mira, por ejemplo, te puedo decir, el dato más alto que traemos es el de Gonzalo Castillo, que es 29.5%, de que no tiene una opinión. 25.6% Andrés Navarro, 21.4% Domínguez Brito, Carlos Amarante, 28.1%. O sea, es gente que no... Que no lo conoce la totalidad. No te conocen. A pesar de ser ministro, porque tú has mencionado el ministro de obra pública y ministros de educación. A pesar de ser ministros, no los asocian tal cual. Exactamente. O sea, les falta nivel de reconocimiento. Los personajes más conocidos, Leónel, evidentemente, Danilo Medina, Luis Abinader, Margarita... ¿Quién es más conocido, Danilo o Leónel? Ese dato no lo tengo. O sea, lo tengo solamente, por favor... Pero deben ser bien conocidos los dos. Pero ambos deben de andar arriba del 90%. O sea... ¿Y Luis Abinader lo conoce todo el mundo? No, lo conocen menos. A pesar de que ya fue candidato a presidencia. ¿Cuánto lo conocen? No tengo el dato aquí así a la mano. No te lo puedo dar. Hipólito lo conoce todo el mundo. Claro, papá. Pero también su favorabilidad no es muy buena. Mira, Hipólito, que a él sí lo conoce mucha gente, desfavorabilidad 59.2%. O sea, hay gente que le cae mal al 59.2% del país. Debe caerle a más. Mira, pero vámonos con Leónel y Danilo. Bueno... ¿Cómo es la favorabilidad de Danilo y de Leónel? Mira, Leónel Fernández, favorabilidad 53.2% y la de Danilo es 49.3%. Ligeramente mejor posicionado Leónel. 53 a 49. Y en los rangos de desfavorabilidad, Leónel 41, Danilo 47. Y esto pues también tiene que ver con las gestiones pasadas, ¿no? Obviamente... La comparación de los gobiernos. Sí, sí, sí. Que ya llegando al segundo periodo ya hay una muestra más fehaciente de una cosa u otra, ¿verdad? Y ahí, cuando hablamos de este tema de Danilo y de Leónel, por ejemplo, hicimos una pregunta interesante sobre a quién perciben como el liderazgo natural al interior del PLD. Y aquí nos arroja un buen dato. ¿A quién definirá usted como el líder natural del PLD? 48% a Leónel Fernández, 39% a Danilo Medina. Y hay un 13% ahí que no tiene una opinión de si uno es el otro. ¿No tiene una opinión o tiene miedo de dar su opinión? Eso es difícil saberlo. Pero al momento de la encuesta no nos reportan ni uno ni el otro. Nosotros obviamente tratamos de que la gente se sienta en confianza y se dar las respuestas libremente. Exactamente. Son confidenciales. A los encuestadores los entrenamos en ese tipo de tácticas para que el entrevistado exprese una voluntad libre. Diga, tú sabes que... Yo no sé si tú sabes, pero, por ejemplo, un elemento que esté trabajando en una oficina gubernamental y diga que el líder del PLD, Leónel, hasta ahí llegó, ¿lo cancela? Normalmente lo cancela. Eso llega hasta esa magnitud. Y eso no es un secreto para nadie. Bueno, la gente yo no sé ahí cómo lo perciba. A lo mejor es una opinión que pasa en el tema gubernamental, pero a nivel de calle, que esa es la gente que nosotros, digamos, a nivel... Sí, sí, sí. Ahí es donde nos dicen... Continuemos con tu muerte. El PRM nos dicen que el líder natural sería Luis Abinader, con 56%, y en segundo lugar, Hipólito Mejía, con 26%. ¿26? 26%. El resto son 18 que no saben si uno o el otro. Esto es a nivel general, o sea, no son militantes de los partidos. De ninguno de los partidos. No, eso es como yo le pregunto a alguien de la calle. Bueno, no de la calle, porque es en vivienda, pero... Pero sin saber... Pero sin saber... Oiga, ¿y usted a quién asocia como líder natural de tal partido? Fulano, ¿no? Y después vinieron algunos careos, ¿no? Careamos, por ejemplo, el único que está ahorita habilitado para contender es Leonel Fernández, entonces lo careamos en varios aspectos. Ok. Contra Luis Abinader, en una boleta hipotética que fuera Leonel Fernández contra Luis Abinader, Fernández sacaría 50.6 y Abinader 36.1. O sea, ganaría Leonel prácticamente en primera vuelta. Escenario Leonel Fernández contra Hipólito Mejía sería 50.2 Leonel Fernández e Hipólito Mejía 29.9. Es decir, la brecha sería todavía más amplia. Y una de las cosas que las encuestas no han medido, al menos de las otras que hemos visto, era una boleta hipotética en la que estuvieran tanto Leonel como Danilo como Abinader. Metimos ese careo hacia tres bandas y nos salió un tema interesante. Leonel Fernández quedaría en primero en la elección con 34.3. Luis Abinader quedaría en 32.7 y Danilo sería en un tercer lugar con 27.8. O sea... Es decir, que tanto Leonel como Abinader están por arriba de Danilo. Sería así. Sería así en caso de que hubiera una boleta con tres personajes. Y usted no ha medido a Leonel y Danilo solo. No. No, no. Porque si hubiera una modificación a la Constitución pues obviamente tendría que haber... ¿Y por qué tú metiste entonces a Danilo con Abinader y con Leonel? A Danilo con Abinader y con Leonel porque nadie lo había hecho. Entonces, si fuera un tema se había estado manejando en coyuntura de que qué pasaría si hubiera un sisma al interior del PLD dijimos, bueno, vamos a tirar la boleta hipotética. Aún así, hay altas probabilidades de que un miembro del PLD fuera el próximo presidente. Presidente. Por la fortaleza del partido y por lo que se está mostrando de los candidatos en ese encuentro. Ahora, te voy a tirar un dato interesante. Si la gente dijera, bueno, imagínate que Danilo modificara la Constitución para presentarte de nuevo. ¿Qué tan probable es que usted vote por él para un periodo en el 2020? 56%, 56.2% de la gente dijo, es nada probable que yo votaría, bueno, perdón, es nada probable o poco probable que yo votaría por Danilo si él modifica la Constitución, 56%. 40% diría, es probable o muy probable o seguro votaría por él. ¿Un 40%? 40%. Probable, muy probable o seguro votaría por él. ¿Y la primera? 56.2%, o sea, tendría una oposición electoral. Es decir, su techo sería 40%. Correcto. Correcto. Su techo podría ser 40% en ese sentido. Es muy pronto para ver todos este tipo de datos. Las encuestas definitivamente no son un medio como una bolita de cristal que esto vaya a pasar. Nos dedicamos a medir hipótesis, ¿no? Y estas son las cosas que trae ahorita la gente en coyuntura y nos dedicamos a ponerles números, ¿no? Sacar la varita para medir y esto es lo que nos dice el electorado dominicano. ¿Qué otros datos tú crees que son interesantes para conocer la generalidad de los dominicanos? Bueno, los temas que están permeando en la agenda en este momento son la corrupción, o sea, es como lo que asocia primeramente la gente con el problema principal del país. Lo segundo tiene que ver con temas económicos, ¿no? Desempleo, falta de trabajo, pobreza, costo de vida, los precios altos y el tercero sería la delincuencia. Son como los temas más sentidos en este momento. Ya cosas como la migración haitiana y cosas así ya vienen un poquito desagados. ¿La migración haitiana no se refleja? Tienes aproximadamente un 3.3% cuya preocupación principal es la migración haitiana. Es decir, ¿qué ha bajado? Sí, o sea, ya es como que me preocupa. Me acostumbré, me resigné. Me preocupa más que no tengo pan en la mesa suficiente y que estos corruptos están haciendo negocio que el haitiano que anda ahí vendiendo cocos, ¿no? O sea, como que es lo que te opina la gente al respecto. De ahí, pues bueno, básicamente son esos los temas que traemos. Medimos algunas afirmaciones y que nos salían en grupos de enfoque o de lo que comenta la gente en la calle. Por ejemplo, Danilo Medina juró ante Dios y ante el pueblo que no se reelegiría más sin cumple ese juramento demuestra que no se puede confiar en su palabra. Por ejemplo, ¿usted está en desacuerdo o en desacuerdo? 60% nos dice que está de acuerdo con esa afirmación. O sea, que no se le puede confiar al presidente porque él juró que no se iba a reelegir. El pueblo está pidiendo que Danilo Medina siga en el poder, el pueblo es el que manda. 37% está de acuerdo solamente con esa afirmación, 57% en contra. Solo con Danilo Medina el PLD gana las próximas elecciones y se mantiene en el poder. 60% te dice que no, que no es cierto. Que el PLD puede ganar con alguien más. Pasa una cosa interesante, la gente quiere más PLD. O sea, esta elección apuesta a un tema de continuidad del partido en el gobierno. Es decir, que tú desmientes a todos esos voces que desde los medios dicen que ya está bueno el PLD, que la gente está harta del PLD. El partido mejor posicionado es el PLD. O sea, ahí sí ha puesto un modelo. Pero no quieren que sea las figuras actuales. Que hay un cambio dentro. Que hay un cambio. Y cuando ves quién es el otro líder natural que puede haber o el líder natural que puede haber al interior del PLD, pues es Leonel. Entonces, por eso, en las mediciones que traemos, Leonel no sale mejor posicionado prácticamente en todos los careos. Un dato que debes reseñar. Eso tendría mayor validez para unas primarias abiertas, ¿verdad? En el PLD. Los datos que tú das, porque tú le preguntaste sin distinción del partido a la gente que panchaba. Así es. Si fuera una elección abierta, pues obviamente tendría mejor posicionamiento el presidente Fernández. Fíjate, te voy a dar otro dato que no está en la encuesta que circuló, pero esto también se preguntó. Imagínate que tuvieras tú la oportunidad de elegir el presidente para el próximo periodo. Y ahí entran de todos los partidos, ahí es un careo general. ¿Quién, por cuál candidato usted votaría para la presidencia? Y de ahí nos aparecen los siguientes datos. Mira. Eso tú no lo publicaste. No, 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 porque nada más publicamos los careos porque eran, digamos, estaban un poco más acotados, pero si está la boleta hipotética, primer lugar, aparecería el presidente Leónel Fernández, expresidente Leónel Fernández con 27.4. Segundo lugar, Luis Abinader con 24.3. Tercer lugar, Danilo Medina con 22.6. Después vendría Hipólito Mejía con 6.6. Después, Margarita Cedeño, la vicepresidenta con 3.3. Ramfis, Ramfis Domínguez con 2.8. David Collado con 1.6. y el resto de los personajes ya son, ya es menos de 1%. ¿Quiénes son el resto de los personajes? Te voy a leer algunos nombres que nos aparecen. Menos de 1%. Guillermo Moreno, Reinaldo Pared Pérez, Domínguez Brito, Minot Tavares, Carlos Amarante, Abel Martínez, Miguel Vargas. Menos de 1%. Sí, Miguel Vargas, punto 2%. Radamés Segura y Tantán. ¿Cuánto tiene Radamés Segura? Radamés Segura, 0.1%. ¿Y cuánto tiene Andrés Navarro? Andrés Navarro no nos apareció aquí porque la pregunta fue abierta. Nadie te lo mencionó. Nadie me lo mencionó. ¿Y cómo se llama el otro? Amarante Varet. Carlos Amarante, punto 2%. ¿Y Reinald? Reinaldo Pared, punto 1%, también. Sí, o sea, son nombres, esto te digo, dígame usted quién quiere que sea el presidente, no es una boleta. Sí. Claro. Y después de ese trabajo que tú hiciste, ¿tú te sientes seguro aquí en el país? Sí, claro. ¿Por qué habría de sentirme inseguro? Porque eso le echa, y en el momento, le echa un jarro de agua helada a las intenciones continuistas, si quieren ver, porque todas las encuestas están dando más o menos esa tendencia. Son 15 encuestas que te están dando un poco más, un poco menos la misma tendencia de la que ustedes han hecho. Mi trabajo es simplemente medir lo que está diciendo el electorado, o sea, yo no es como que yo quiera que esto ocurra, ¿no? Simplemente, mi trabajo es preguntarle a la gente qué es lo que siente, y esto es vaciado ya en una compilación de numérica. Mira, yo no sé si tú te prestarías a tener contacto con el público para cualquier tipo de pregunta que te quieran realizar, tú la puedas dar. Con mucho gusto. O interrogantes que tengan acerca de la encuesta de tu firma. Con mucho gusto, claro. Póngame los números de teléfono, por favor, y vamos a aprovechar en lo que nos resta del programa con Isabel Navarro, quien es representante de Polna, navegación política, y que está haciendo trabajos aquí en República Dominicana. por favor, los números de teléfono para que los televidentes tengan opción a preguntarle al señor Navarro. Buenas tardes. Están ahí, están disponibles si usted quiere realizar alguna pregunta al señor Navarro, pues con muchísimo gusto. Puede ser por esa vía o por mi celular. ¿Llamadas o no llamadas? Flaco, llamada. Buenas tardes. Bueno, Willy, ¿cómo está usted? Muy bien, el señor Navarro está aquí, su pregunta, por favor. Señor Navarro, usted que vio a la persona cuando hacía la pregunta y daba su respuesta, ¿cómo usted veía el físico, o notaba a esa persona desesperada, angustiada, o se sentían mal por tener un gobierno tan malo como este? Bien, gracias por su llamada. ¿Usted mismo no era del campo investigativo? ¿Quién hacía eso? Eso es personal dominicano, obviamente fueron reclutados y fueron capacitados y adicionalmente nosotros lo que tenemos es un sistema de supervisores. Ese es un punto clave en las encuestas, la supervisión, porque si uno suelta a los encuestadores así nada más, se daña a todos. Ten la plena seguridad que se van a sentar debajo de una mata de mangos a llenarte los números así. Buenas tardes. Se cayó la llamada. Tenemos aquí, porque nosotros la cogemos por todos los lados. Vamos a ver. Buenas tardes. Adelante, su pregunta al señor Navarro. Esa es una buena pregunta que me hacen recurrentemente en todos los medios y yo no puedo revelar eso, porque yo tengo una cláusula de confidencialidad, Willy. Prefiero basarme en temas numéricos directamente, la calidad de la encuesta y no tanto en chismes de dimes y directos políticos. Bien. Otra llamada telefónica. Buenas tardes. Esta es línea. Buenas tardes. Pueden utilizar mi celular o pueden utilizar la línea del estudio. Buenas tardes. Sí, buenas. Sí, ¿quién nos habla? Carlos Minervino. Carlos, tu pregunta al señor Navarro. Sí, bien. Es una pregunta más informativa hacia más adelante. Yo quería saber cuándo es la próxima y si es solo una o si serán dos. Si será uno o dos, ¿qué? Más encuestas ya hacia adelante. Ustedes tienen programado continuar con el ciclo de encuestas. Esta es la segunda encuesta. Esperamos seguir trabajando aquí en República Dominicana y que nos den oportunidad de presentar resultados. Ya. ¿Y por qué ustedes eligieron República Dominicana? ¿Lo contrataron desde México? Sí, sí, sí. Por algunos temas digamos de relación personal que yo había tenido con mi cliente anteriormente me pidió que viniera a hacer un estudio y yo pedía autorización para presentar pero simplemente me dijeron así. con estos términos. Buenas tardes. ¿Quién nos habla? Miguel, Miguel. Yo me pregunto si es justo. Cierra ahí, por favor. No, no lo medimos específicamente. Está preguntando, Rigoberto, que si medimos un escenario hipotético de segunda vuelta entre Danilo y Leonel. No, porque estamos esperando a que se defina todo el tema que tiene trabado el proceso electoral que es la modificación a la Constitución o no. Con base en ese resultado, con base en ese proyecto ya sabríamos cuáles son las siguientes preguntas para el siguiente cuestionario. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, ¿quién nos habla? Miguel. Yo me pregunto si la encuesta la pagó y es una incógnita, o sea, no se puede hacer público, ¿cómo es posible que entonces se publique esa encuesta y no se le entregue a la persona que la pagó para consumo de él? Sí, evidentemente el cliente tiene la encuesta, ¿no? Yo lo único que tengo es la autorización de presentar mediáticamente la encuesta sin revelar el cliente. Me escribe una persona y me dice que ¿por qué el misterio de nunca decir las encuestadoras a quién lo contrata? Por eso es que hay desconfianza en todas. Porque eso daña, eso daña, yo creo que la profesión daña daña la encuesta. Yo soy de los creyentes que el público dominicano y el electorado dominicano es un elector bastante informado y es bastante consciente. Yo no confío y yo no creo en el tema de las encuestas como un medio para mover la opinión pública. Mi trabajo es simplemente presentar lo que dice la gente. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, ¿quién nos habla? Buenas. Sí, ¿quién nos habla? Ábrele el micrófono para que me escuche. Buenas tardes. El audio. Buenas tardes. Hola, ¿quién nos habla? ¿Quién nos habla? Bueno, pues sí. Le escriben que le están escribiendo mucho. Le escribe un señor y le dice con todo respeto señor Navarro votaría usted a un candidato corrupto pero usted es mexicano. Señor, yo soy mexicano yo no puedo votar. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, ¿quién nos habla? Es Eta Batín de San Pedro de Amarillo. Adelante, señor. Mi pregunta viene relacionada de acuerdo al panorama de las otras encuestas donde casi todas aciertan en un promedio de un 70% rechaza el proceso reaccionista y al mismo tiempo se habla que en el proceso de derechos se ha manipulado y no están todos los que son ni son todos los que están. O sea, dejando ver que este gobierno está muy involucrado en eso. ¿Cómo es posible que a nivel de ese rechazo en esas dos partes se mantenga cierto grado de apoyo? Yo no puedo entender que una comunidad razona de esa forma y mantenga un cierto grado de apoyo al actual presidente de la República. ¿Qué usted le dice? Porque ahí el caso Odebrecht suena mucho como una marca pero la gente asocia poco digamos el caso Odebrecht directamente afectándoles a ellos. Entonces, si se materializara en cosas muy puntuales por ejemplo el caso de Odebrecht desvió tantos millones de pesos dominicanos que se pudieron haber hecho tales o cuales obras ahí es diferente pero la gente asocia lo que hablábamos del caso Odebrecht como eso de la corrupción en la estratosfera cuando ya hay una cosa puntual y particular ahí es cuando empiezan a haber un lastre en términos de opinión. Bien, otra más. Buenas. Sí, ¿por qué Peralta dice que esa encuesta es como que va a ir a la manera de Lionel? Tiene que acercarse mejor al teléfono señora que no se le escuchó. Buena, ¿por qué Peralta dice que esa encuesta es a favor de Lionel y a la manera de Lionel? Pues mire, los números que nos aparecen están de esa manera en los careos sale el expresidente Lionel Fernández mejor posicionado pero es un tema que a nosotros nos aparece de lo que dice la gente no es algo que uno esté deseando poner o no en la encuesta simplemente es la opinión de la gente. bien, escucharon a Israel Navarro representante de la firma navegación política Polnaf aquí en arroba meridiano cnei recuerde nuestro canal en youtube ve esta entrevista en youtube porque me están escribiendo mucho me dicen que la gente de Pegasus tiene todo bloqueado para que no podamos ver el programa de hoy ni por la computadora y la app del celular se puede ver pues usted desde esta tarde usted puede tener la oportunidad de ver esta entrevista en canal nacional de informaciones cnei a través de youtube visite ese canal chequelo suscríbase si le gusta recomiendes a un amigo si le gusta demasiado promocionenos abiertamente nosotros volvemos mañana al mediodía cuando el reloj marque las 12